Un hombre que había sido arrestado por robarle la identidad a una anciana para comprar autos es nuevamente arrestado. El propietario de un concesionario de autos de Jallalía ahora enfrenta cargos por vender y cambiar fraudulentamente títulos a autos. Gina Romero, desde el Departamento de Policía de Jallalía, nos informa. Gracias, Maite, y muy buenas tardes. El propietario de este concesionario localizado aquí en la ciudad de Jallalía no solamente enfrenta cargos por robarle la identidad a una anciana, y es que gracias a esta primera investigación, las autoridades de Jallalía pudieron determinar que el mismo hombre le había cambiado fraudulentamente los títulos a varios vehículos que ya vendió y que no le pertenecían a su negocio, sino a otra compañía. En estos momentos, la investigación continúa porque las autoridades aún no han encontrado estos carros. Veamos. El propietario de un concesionario de autos en Jallalía es nuevamente arrestado y esta vez por vender y cambiar fraudulentamente los títulos a varios carros. Christopher Landy Mora fue arrestado por primera vez cuando Julia Sánchez reportó a las autoridades que habían utilizado su identidad para comprar tres vehículos. Hoy, Mora de 24 años fue acusado de varios cargos, entre ellos, crimen organizado, fraude contra una institución financiera y obtener fraudulentamente títulos vehiculares. Detectives del departamento de esta ciudad señalaron que el sospechoso vendió al menos siete vehículos que una compañía le había entregado en consignación. Este hombre ya fue arrestado una vez por la ciudad de Jallalía. En el primer arresto fue arrestado, como saben ya, por un fraude que hizo contra una señora de tercera edad. Y ahora está enfrentando unos cargos adicionales. En este cargo, como dije, son varios cargos porque son siete carros que fueron prestados o se lo dieron adelantado a esta compañía financiera que nunca pagó por los carros. Ahora esos carros están regados por todo el país. Documentos judiciales señalan que la institución financiera Credit Flash tenía un contrato con el dueño del concesionario Realeza Motors y al investigar el por qué a varios de sus vehículos les habían cambiado los títulos, se dieron cuenta que Mora los había vendido. Representantes de esta compañía se negaron a realizar comentarios. La primera investigación del robo de identidad a la anciana, donde también fue arrestado el cómplice de Mora, Damián Iglesia Martínez, llevó a que las autoridades investigaran cómo el concesionario vendía y compraba los autos. ¿No se dio cuenta que habían comprado estos vehículos a nombre suyo y que habían pedido préstamos a nombre suyo? Bueno, porque a mí me empezó a llegar correspondencia de los bancos, correspondencia de las aseguradoras de los carros y entonces yo me di cuenta y digo, pero ¿y esto qué es? ¿De dónde salió esto? Yo no he comprado ningún carro, yo no he hecho nada de eso. Y al individuo se le impuso una fianza de 17 mil 500 dólares. En las emisiones de América Noticias de 7 y 10 de la noche, vamos a tener más detalles de este arresto reportado aquí en la ciudad de Jallalía. Por ahora, esto es la información que tengo. Soy Gina Romero, regreso contigo, Maite, a los estudios. Muy buenas tardes.